Hola a todos, mi nombre es María Pia Cornejo, soy diseñadora de MOHA, convención en alta costura, talquina y directora creativa de mi propia marca. Y hoy estoy aquí para comentarles un poco lo que yo hago. Mi técnica se basa básicamente en hacer prendas de mi couture, que es una mezcla entre la alta costura y el pret-a-porter, y nos inspiramos mucho en trabajar conceptos artísticos y trabajar con la innovación. Y bueno, esto comenzó del sueño que tenía de niña, que era construir o desarrollar una marca internacional que pudiera llegar a todas las capitales del mundo. Y a los 24 años me fui de Chile persiguiendo ese sueño. Empecé estudiando esto en Italia, estuve un tiempo en Milán, después estuve otro tiempo en Buenos Aires, y terminé la carrera en Santiago de Chile. ¿Qué es lo que implica hacer moda desde Chile o qué implica hacer esto desde Chile para el mundo? La verdad es que vivir de esto no es fácil, el campo laboral es muy acotado y hay que pensar principalmente en poder desarrollar una marca propia para poder ocupar todas nuestras herramientas creativas. Por lo mismo, no es fácil empezar con una marca propia, uno necesita en un principio un capital inicial, lo cual es mucho esfuerzo. ¿Dónde parte mi trabajo en la moda? Bueno, lancé mi primera colección a fines del año 2015, con el nombre Circonia. Tenía claro que para poder expandir la marca fuera de Chile tenía que trabajar con la innovación. Entonces empezamos a experimentar con materiales y patrones poco convencionales. En esa instancia, logramos que en Estados Unidos tuviera buena acogida nuestra primera colección y en Nueva York, la revista de Dapifer nos publicó y tuvimos nuestra primera portada, lo cual para nosotros significó un gran logro. ¿Qué ha marcado mi carrera? A fines del 2016, producto de una crisis, tuve un periodo de reflexión bastante profundo y en base a este periodo me pude dar cuenta de varias cosas que no estaban bien en la sociedad y además me hizo cuestionarme lo que yo estaba haciendo. Como siempre quise lograr este sueño de niña, de tener una gran marca, pero no sabía para qué o por qué, me di cuenta que tenía que hacer algo con mi talento que pudiera ayudar o contribuir a mejorar la sociedad o poder mejorar el mundo en que estamos nosotros. Y bueno, después de esta profunda reflexión, nace Healing, que bueno, esta prenda se presentó, fue parte de Healing, se presentó en el Vancouver Fatum Week, la Semana de la Moda de Canadá, en el año 2018. Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias a ProChile. Y en el fondo el concepto, como el nombre lo dice, sanación, era como una invitación a que nosotros podamos reparar conductas o limpiarnos en realidad. Sanación es sanarse y poder llegar a estados de conciencia más elevados. Me preguntaba cómo poder llevar esto a una prenda y se me ocurrió que podía graficarlo con luces LED. Entonces a todas las piezas les pusimos una construcción en base a luces LED que pudiera reflejar el concepto. La colección, la verdad es que tuvo una excelente aceptación, sobre todo en Europa. Y la revista Vogue, United Kingdom, la publicó para Gran Bretaña. Lo cual, gracias a esto, a este reconocimiento, nos llevó una invitación para poder participar en la Semana de la Moda de Nueva York. Bueno, ALMA es el segundo concepto de la trilogía. Fue la colección que se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre del año pasado. Este proyecto también se pudo llevar a cabo gracias al financiamiento de ProChile y algunos privados. Bueno, y acá pueden ver algunas de las fotografías de la colección. Básicamente, el concepto de ALMA lo que trata de decirnos es que no somos un envase. Y esto es más que nada una crítica social que tiene que ver con un mundo... La moda vive mucho de las apariencias y no solo la moda, sino que muchas partes de la sociedad. Y en el fondo, ALMA quiere decirnos que somos ALMA, que hay una fuerza y una energía que es mucho más importante y es más grande, que es lo que está dentro de nosotros. En esta colección quise graficar ALMA a través de los colores, porque los colores pueden representar las emociones. Entonces, de esta forma podemos ver cómo el rojo representa pasión, representa amor, el azul representa lealtad, representa tranquilidad, representa el mundo espiritual. El blanco y el negro representan la dualidad, donde el blanco es la pureza y el negro es la destrucción. ¿Y qué significó para mí haber estado en una de las pasarelas más grandes del mundo? Es poder concretar uno de los grandes sueños que tenía de niña y creo que es el sueño que tiene cualquier diseñador de vestuario y además un privilegio poder haber estado en esa pasarela. El último concepto de la trilogía era Consciousness, que en inglés significa asonación. Estábamos trabajando para poder lanzar esa colección. Este año íbamos a ir nuevamente a la Semana de la Moda Nueva York, pero producto del COVID tuvimos que suspender el viaje. También suspendimos nuestro trabajo y cambiamos el concepto y ahora estamos trabajando en otro concepto que va a reemplazar el último. Si la trilogía ya está terminando, estamos terminando, está cerrando un ciclo, al menos por nuestra parte ya nos dimos cuenta que el trabajo que tenemos que hacer es poder colaborar y contribuir con algo que pueda ayudarnos como sociedad o que pueda ayudar al planeta. Finalmente les diría a todas aquellas personas que se quieren dedicar a esto que piensen siempre en desarrollar y construir su propia marca. Es la única forma en que puedan mostrar su creatividad. Yo sé que es difícil, entonces por lo mismo métanse en el tema del emprendimiento, ver cuáles son las herramientas que tiene el Estado, como ProChile, Corfo, Cercotec, porque muchas veces uno no cuenta con el capital inicial para emprender. También lo otro que les diría es que siempre busquen tratar de experimentar, entender cosas relativas a la innovación, nunca copiar. Y por último, hagan de este trabajo algo que pueda contribuir, comprometanse con una causa, puede ser ambiental, puede ser de diferente índole, pero siempre con el compromiso de que no sea solamente la prenda bonita, sino que deje algo un poco más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!